Mucha gente haciéndome la misma pregunta primero que todo pues bienvenidos nada que les puedo decir yo creo que entrar como a profundizar y hablar de esas cosas es como como algo que no tiene sentido las cosas se caen por su propio peso y cuando una persona tiene tanta imaginación qué la tristeza en serie que traspasa los límites incluso el respeto daña cualquier cosa incluso una buena amistad por ejemplo nada para que queden así como saciados no nada no la palabra o la respuesta para ustedes que han preguntado tanto que sí sí la respuesta es no espero que con eso queden contentos no creo que sea necesario tener que poner algo y tenerlo que dejar ahí porque les puedo decir ya se hizo tarde estaba viendo que me estaban preguntando y parece que el vídeo no fue claro yo traté de ser lo más decente posible nunca tuve una relación sentimental con esta persona en algún momento creí que teníamos una amistad pero ella con su gran imaginación prefirió su imaginación que la amistad entonces ahí terminó la amistad con el honestina básica